me recargo en la pared compas bienvenidos al capítulo número 13 de lo que sería planeta zombi temporada java edition compañeros estoy un poco triste porque llevo ya tres veces que intento grabar y no grabo bien ya no sé grabar las primeras dos veces no tenía activado el micrófono y la tercera no le puche al botón de grabar ay dios mío vale estado platicando que en el último string conseguimos dos picos que sería el de toque de seda y el de fortuna 3 lastimosamente todo ese string tuvimos muy mala suerte porque porque estamos buscando el aldeano que nos vendiera flechas de debilidad y no nos vendió nada entonces pues la verdad ya me harté de estar buscando ese aldeano y me decidí venir a minar un poquito vale para que para conseguir materiales y de esta forma puede ya no minar en un buen rato los minerales no los materiales que estoy buscando precisamente es piedra y pizarra profunda pero todos los hombres que vea pues obviamente nos va a llevar al final del de la minada vamos a ir a lo que sería el lobby en nuestra zona principal donde spawneamos para conseguir más bien para ver cuánto sacamos con el pico de fortuna vale con el pico de fortuna yo creo que nos vamos a hinchar más que nada quisiera cobre porque es nuestro material principal para construir no quiero bajar todavía porque quiero conseguir lo que sería más carbón así que no vamos a bajar ahorita vamos a ir por este lado a ver qué encontramos miren ahí hay otro poquito de hierro todo el material me lo va a llevar como digo para ver cuánto logramos conseguir así que vengase para acá todo esto de hecho me dan ganas de ir a me dan ganas de ir a casa dejar cosas y regresar y así sucesivamente para estar mirando un buen rato y ver qué es lo que logramos encontrar compas concepto del día cuando vayan a grabar asegúrense de tener todo es frustra frustrante que estés grabando como loquito que te salgan buenos clips o que me van saliendo los clips bien hermosos y no 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 van a servir nada porque pues nos tenían audio ay dios mío creo que esto solo me pasa a mí la verdad comenten si ustedes son streamer o crean vídeos les ha pasado esto compas que sienten cuando les pasa esto yo sentí mucha cosa llama ya me sentí triste la verdad me sentí triste un poco enojado porque ya lleva como una media hora grabando de hecho empecé a grabar zombificando dos aldeanos más bien simplificando no tratando con ellos para ver si me vendían las flechas de debilidad lamentablemente ninguno me la vendió los tuve que sacrificar de una forma muy graciosa que pues ya no van a ver ustedes cómo se imaginan que los mate pues déjenme en los comentarios para ver quién latina vale y entonces pues ya lleva media hora y si me siento frustrado la palabra frustrado wey porque me había quedado guapo wey y ahora que ya me vine a la parte aburrida que a muchos es aburrido que uno esté minando pero la verdad es que los que jugamos minecraft bueno a mí en lo personal me entretiene mucho estar minando podría pasarme todo el día minando y al final ver cuánto consigo lamentablemente para hacer vídeos y eso si lo veo un poco aburrido para la mayoría de la gente así que bueno pues vamos a estar aquí un ratillo nada más compas vale vean nada más este pequeño momento cuánto llevamos ya a ver ojo ojo que de carbón ya llevamos un stack y medio redstone la vamos a poner por acá esto lo vamos a tirar la verdad no quiero ahorita los piquitos mi pico no mames ni mi mi pico vale vamos a ir bajando vamos a ir bajando a ver qué pasa como estaba ahí el desgraciado vieron vale acá hay otros 12 y estoy viendo mucho cobre el cobre sí que nos va a llevar pues llegamos a la cueva de los creepers la cueva de los creepers le llaman la cueva de los creepers gente llegamos a su casa bueno vamos a llevarnos todo esto que todo este cobre nos va a venir de maravilla para nuestras decoraciones ya con el pico de fortuna yo creo que vamos a sacar bastantísimo cobre la verdad si así como sin fortuna nos daban un buen ahora con fortuna imagínense cuánto lograremos sacar más que perfecto para mí la verdad ahorita todo lo la basura vamos a ir tirando porque pues no quiero traer mucha basura en la verdad prefiero llevarme ores y materiales para construcción y todo eso y en el futuro a ver si conseguimos lo que sería la de debilidad vale a también se había comentado en los clips que no grabé que me hubiera gustado irme a explorar en este capítulo para ver si encontrábamos bioma de hielo y en el iglús y en el iglú pues pociones de debilidad aunque nos den una pero con esa una yo creo que podría de zombificar a tres aldeanos no o sea si se la viento en al que está en medio yo creo que el splash les llegaría a los que están a los lados o al menos dos para asegurarnos no la voy a cagar y nada más de zombifica o no estaría estaría bien la verdad buscar un día de exploración porque todavía no quiero al nether la verdad porque no quiere ir al nether todavía porque pues me la estoy pasando de chill diríamos bien a gusto aquí jugando en mi mundo normal o sea no veo ahorita la necesidad de ir al nether al nether que a que irían al nether por netherite obviamente porque más por los polvos de blaze que ahorita en estos momentos me servirían a mí para las potis valen como les dije pues no puedo hacer potis porque no tengo polvos de blaze precisamente por eso la otra idea que me había dado pepo que muchas gracias pero posible saber esto era que con una bruja pues tratará de que la bruja me aventara debilidad y que para conseguir primero la bruja va a estar cabrón y luego cómo le voy a hacer para que la metan ahí donde están los aldeanos vayan de cuenta que esos aldeanos pues zombificarlos es fácil porque atrás les puse un zombi y ese con que yo bajé la palanca los va a zombificar el problema va a ser cómo hago para que la bruja le aviente la potis porque si me pongo atrás del aldeano va a estar el zombi me va a estar pegando no sé si me explico y este pues la verdad es difícil que la bruja le pueda aventar al aldeano la potis vamos por acá abajo y estas pruebas que random no llevar esto vale perfecto también me gustaría ya empezar a hacer un poco más grande el trading hall para conseguir el libro de reparación y no se van a romper mis piquitos voy a estar muy al pendiente de mis picos de hecho no quiero que se me vayan a romper porque me costó mucho trabajo conseguirlos y la verdad no quiero perderlo ok qué más podemos encontrar por estos lugares por acá hay más este iron vale pensé que venía aún este solo pero al parecer no me tuvo miedo agarramos todo esto este también para mí vamos a ver un poquito por acá y ya bajamos a profundidad negativa miren yo creo que por aquí me voy a a profundidad negativa voy a aprovechar para ojo arañas vale no creo que me hagan nada ahorita las arañas la verdad es que ya estoy bien chetado estoy casi full diamante que en el en el stream anterior nos conseguimos esto en la granja de hierro que vean nada más nada me faltan los pantalones pero no los quise comprar porque eran cajita la verdad vale vamos a bajar a la de soy mexicano y esta es mi regla yo la levanto por donde quiera vale a ver ilumination un poquito para que vean ustedes ilumination para que hay ores perfecto me los llevo para mí para miguelito baja por favor compi tú también baja damelos perfecto otra antrochita por aquí y otra más por aquí ya por acá de camino y los caminos se hacen al andar así que andemos por aquí a ver qué hay por acá un creeper estoy viendo un creeper estos creepers genial porque no eso vale un señor encantado no sé si por ahí o regresar y por acá yo creo que por acá no explore nada no sea nada más me fui por la orillita vamos a ver qué encontramos bien en perfecto lápiz pero mi lápiz azul y del perro conmigo no se mete se me conmigo no se metan porque la verdad yo soy bien bravo a picasos compás hasta con el pico yo cualquier este cosa que tenga en la mano la ocupo como arma hay así que abusados con los que se metan conmigo no pueden salir victoriosos cuando yo esté presente vamos a subir para acá nice agarramos todo esto un capitulito de minería la verdad es que yo veo que ya hacía falta porque porque como les platico ya no tenía materiales entonces pusimos energía sin energía la verdad para subir a agarrar esos digo ya que estamos y yo trabajamos por los que se dieron vale agarramos el pico perfecto es que la verdad ya teniendo toque de seda y fortuna uff ya es otro pedo compadre la neta del planeta vamos a agarrar esto por acá oh my god una mena me lleva la otra hoy aquí hay más de cobre vale nada es el pobre como les digo es bendito para mí ahorita de mis construcciones van a tener este decoraciones de cobre así que es bendito para mí el cobre ya sé que muchos que hacen serie muchos juegan minecraft no pelan el cobre pero para mí se ve bien bonito cuando se hace azul o sea es uno de los bloques que más me gustaron de la actualización quiero conseguir también las para iluminar mi zona las lámparas que se hacen con las ranas pero para ello pues debo de ir al nether verdad debo de ir al nether para conseguir este más más y con los más más se los pongo a las ranas y las ranas hacen el trabajo la ranita de oro perfecto lo lo me va a venir bien también porque necesitamos manzanas doradas para convertir a los aldeanos zombies así que vamos a tratar de llevarnos también el oro vean ya no puedo llevar este material compás pero como voy a bajar a profundas negativas vamos a tener que eliminar algo pues la pólvora no el ojo el ojo y el de este y el hilo vale hijos me lo volvié a agarrar bueno está que ocupemos espacio lo tiramos vale agarramos el oro el oro como les digo me va a venir de maravilla y más que ahora ya no dan el no tienes que quemar esto para que te den el lingote más bien te dan los los de estos fragmentos de oro no sé cómo se llaman la verdad cómo se llaman güey si me explico no lo cuando los picas ves que te daban el lingote o así pues ya no te dan eso de hecho va a tirar la mesa aquí tengo madera por si ocupo hacer mesa o qué puedes que no quiero agarrar esto para a ver ahí está esta pala también ya está aún a un golpe de ser morida vale perfecto de este lado tenemos un poco más de materiales así que nice para miguelito todo y ahora sí momento de bajar a ver si encontramos diamantes vale que ya tengo casi otra vez 30 niveles encontramos diamantes prefiero la verdad hacerme un pantalón y encantarlo al fin tenemos ya mesa de encantamiento nivel 30 y por experiencia no vamos a parar además lleva nada más esto ya de cobre ahí voy a dejar todo eso porque me da hueva subir y vamos a ver por dónde bajamos yo creo que por acá donde íbamos a ir por aquí podemos bajar por acá el resto resto me la llevo nos va a servir mucho para hacer lo que sería el mecanismo así que el resto vengan para acá papus vale bien a ver vámonos por acá yo creo que por ahí hay un camino parece y si no hacemos un para abajo no es que no me gustaría hacer un para abajo vale vale por acá parece que podemos ir vale más iron el aire no va a dejar de momento ahorita ya el oro sí que me lo va a llevar como les digo va a ser vital para las manzanas entonces el oro el oro sí ahorita hay don cobre y eso lo vamos a dejar tantito de lado porque más que nada que no traigo espacio para ver qué podemos tirar graba el granito diorita andesita de chiste de carbón me dan ganas de tirarlo la verdad esto es piedra la piedra por tirar porque la puedo conseguir en cualquier momento ahí está y ya tenemos más espacio para llevar más este por el vale acá hay más de iron aprovechamos y nos lo llevamos en qué capa estaremos tengo que bajar hasta la capa del diamante no se ve por ahí de lápiz lazuli iron cobre de este lado nada pero vamos a bajar vamos a bajar a lo más bajo que podamos que por aquí no hay bajada pero por este lado puede que sí vale por aquí sí que hay bajada y una bajada muy brusca diría yo la verdad si me aviento es lo más probable que muera entonces vamos a bajar con la técnica del cobarde vale con el cobarde pues tiramos agua tiramos agua para asegurar y bajamos con la hijos más de un esqueleto no me de ese perro ha de hecho ya hice este pico trayendo con los aldeanos ándele perro vieron eso nombre que que bárbaro que bruto que 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 maldito soy vamos a poner por acá una torcha vale si se pudo perfecto que estoy bajando así despacito porque la verdad soy bien culo tengo miedo mira por allá que hay hoy me caigo no me tires del agua perro el agua me empuja por ahí hay oro veo oro vale perfecto el oro como les digo me va a venir de maravilla estoy tratando de ver a ver si veo una mena de diamante me gustaría encontrar una mena de diamante papu pero al parecer no se ve podría poner una antorcha y perfecto y papu tranquilo el perro tranquilo el perro desgraciado conmigo no se metan ya les dije conmigo no se metan porque fue hecho zombie es el crack vale perfectamos por este lado ponemos antorchita hay que abrir bien los ojos porque en estas cuevas suele haber una mena de diamante cada cierto rango y lo más seguro es que nos la pasemos y no la veamos estas minas la verdad están muy guapas pero como que si le hubieran puesto un poquito más de mena no por ejemplo miren aquí hay dos hubieran puesto unas cuatro o cinco o unas seis menas de oro y pasa lo mismo con los diamantes de hecho vamos a matar calamares esto sí me interesa para ser los marcos iluminados y que seamos guapos de almacén pronto vamos a empezar a hacer el almacén porque ya están mirando los cofres y la verdad es que no quiero tener ahí todo regado y después me va a dar huevo acomodarlo mejor vamos haciéndolo de una vez y se metió desgraciado se había metido ahí no lo podía pegar vale cada vez que encontremos de esos macalares nos vamos a matar nos vamos a mandar a mejor vida qué es eso vale qué profundidad damos en la menos 21 creo que tenemos que ir a la menos 54 o menos 50 para encontrar diamante vale veo araña y abajo estoy dándome la vuelta nada más por si no veo por ahí un diamante no quiero dejar ni uno porque los diamantes ahorita los tengo bien escasos la verdad sal agua sal vamos más abajo perra este tu perro conmigo ese menos se me está conmigo vale nice a ver iluminamos oro perfecto vean es lo que les digo nada más uno de oro vean uno de oro güey o sea muy ya no seas culé bueno estamos arriesgando en unas pruebas tremendamente peligrosas güey y tú nos das una una mena por cada picada güey se escucha raro eso o si y es uno y es uno papus un diamante no más voy a bajar por ahí vale ahorita voy a bajar por ahí porque eso me lleva más abajo yo quiero ir más abajo ganó una mena también voy a bajar por ahí voy a bajar por ahí me da la tos ven ven a esto también ven 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 tengo para todos así se dispara güey hay aprendió hay pelea de mancos eso ganó el manco mayor a huevo a ver por acá que hay vale pues nada y por acá nariz de perro gris tampoco vale perfecto pues vamos a bajar por el huequito que vimos esperando encontrar algo guapo por favor que sean mucho 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 diamante güey y con eso me conformo con eso me puedo ir en paz oh por dónde será bueno ir a ver por acá ya no tengo tantas antorchas así que vamos a estar iluminando nada más con las que tengo en la mano espero que se vea bien en el vídeo y si no se ve bien díganmelo en los comentarios paro no a ver por acá ok aquí hay un poquito de iron perdón me cago ya no puedo ir más para abajo compas a ver en qué altura estamos menos cuarenta y siete saben que vamos a bajar a la menos cincuenta y algo y vamos a hacer un túnel miren perfecto al menos encontramos orégano el orégano y aquí si ya hay más menas eso es buena señal mientras más menas encontremos quiere decir que estamos en la zona ideal vale estamos en la menos cincuenta y tres no me acuerdo quién me dijo si astro o wiki o pepo no me acuerdo quién la verdad que en esta capa minara porque era más probable que me salieran diamantes así que pues vamos a minar por aquí a ver si es verdad vamos a estar por acá un rato y si encuentro algún diamantito ahorita les grabo vale para que no se haga tan pesado esto bien más oro genial vamos a darle ok pandilla pues la verdad me voy un poco decepcionado de lo que es minar ya que la verdad pues no saqué muchas cosas ahorita les voy a mostrar lo que llevo vine aquí a la mina de nuestra pequeña casita de minería porque aquí voy a hacer los túneles próximamente para hacer mina acabo de encontrar acá abajo dos diamantes extra y pues me traigo mucha piedra de esta que vamos a ocupar les voy a pasar a mostrar ya por último lo que logramos conseguir la verdad no quise hacer video ni clips porque pues me parece algo bastante absurdo ya que no conseguí mucho diamante de una vez les adelanto no conseguí mucho diamante eso me pone un poco triste estás triste si estoy triste no conseguí mucho diamante y compas fundí mi pico vean nada más la durabilidad que le queda a mi pico literalmente le quedan 292 usos la neta es muy poquito ya voy a tener que repararlo y para eso vamos a necesitar libros de reparación yo creo o si no los mismos vamos a poner esto por acá los mismos diamantes que conseguí yo creo que voy a ocuparlos para reparar estos vale ahí está perfecto voy a poner esto por acá para que no se confunda tenemos aquí toba esto es la toba vale perfecto tenemos grava pizarra profunda esta va acá también más toba la grava no me acuerdo donde la metí la verdad creo que estaba por acá arriba andecita dirita no bueno no tenemos grava y aquí están todos los las menas que conseguí vean solamente conseguí 13 menas de diamante compas la verdad bien poquito eso sí conseguí todas estas menas de cobre la verdad ahí sí me fue bastante bien carbón también me fue bien y también en el aero no me quejo estuvo bien e igual en el oro estuvo bien para las manzanas pero yo la verdad tenía mucha idea mucha probabilidad como les puedo decir mucha o sea yo yo pensé que iba a sacar mucho diamante compas y no solamente saqué esto la verdad se me hace algo muy triste porque es muy poquito diamante a mi gusto la verdad es demasiado poquito diamante la verdad es que pues yo creo que me voy a minar otro rato ya en el siguiente capítulo les mostraré si consigo algo más pero antes tengo que reparar el pico yo creo que vamos a tratar de conseguir un un este aldeano con reparación y nos vamos a poner a minar todo esto para tratar de sacar algo porque si lo veo bastante poco o sea es muy poquito es muy poquito vale entonces vamos a dejar por acá el capítulo compas espero que les haya gustado este capítulo de minería que tenía mucho que no lo hacíamos si es así no olvides de regalarme tu like compartirlo y suscribirte y nos vemos en un próximo vídeo directo o tutorial hasta la próxima pandilla y chao coman frutas y verduras y brócoli adiós y chismamadas wey no me saqué nada de diamante wey me gasté más en fin adiós puedo ver el oh